Hola amigos de Ventana Verde, sin duda este es uno de los edificios más singulares y menos conocidos de Sevilla. Hasta hace muy poco tiempo era la sede del Banco Bilbao Vilcaya y creo que parte todavía del edificio sigue siendo. Pero básicamente este edificio fue un teatro, todavía conserva las fachadas, en la parte de la planta baja conserva las taquillas para entrar y acceder al teatro. Es uno de los edificios construidos con motivo de la Constitución Universal de 1929 en Sevilla, donde veis un poco el estilo que llamamos regionalista, el arco de medio punto, la columna romana, la cerámica sevillana andaluza y también el ladrillo de color rojo característico de las tierras de esta zona que tienen un alto contenido en hierro. Una maravilla.